hey hola a todos yo soy marco y aquí estamos con un nuevo juego el super liminal es un juego que ha salido ayer el 5 de noviembre y tiene bueno es como un juego de puldes pero distinto está creado por pillow castle y ya veréis que es un juego de puldes diferente porque juegan con la perspectiva bueno ya lo veréis está en castellano como podéis verlo y nada vamos a empezar un juego nuevo advertencia sobre ataque fotosensibilidad este juego contiene estudios de luz bueno lo de siempre voy a jugar con teclado y retón para que se vea completamente de proporción a la pierce institución la patent pending somnoscop tecnología provides safe y efectivo dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic located right next to the secondary overflow parking lot at the university medical center somnoscop will make your dreams come true o por lo que parece somos parte de un estudio no bueno ya veréis es un juego raro w sd para moverse y el ratón para mirar ya estamos voy a cambiar un poco la sensibilidad al ratón vale así un poco mejor y vamos a ver qué nos dice bueno firmamos el servicio y apareció una puerta detrás de nosotros vamos por aquí básicamente está bastante bien para ser un juego así tan sencillo de puzzles la percepción es realidad coge veis que ha crecido no aunque sea más pequeño uuuh mi charraco no ahora ahora es más pequeño vamos a ponerla ahí y ahora vamos a hacer y haz más chiquitín vale como veis juega con la perspectiva con la percepción y este mi charraco veis más pequeñito y ya podemos pasar espacio saltar como siempre bueno como vemos el botón derecho rotamos la cajita bueno la caja al objeto que tengamos le hemos hecho crecer vamos a mover las cosas vamos a ver por aquí a ver algo por aquí si hay una puerta ahí así que lo que podemos hacer podemos hacer miles de cosas pero una de ellas es eso puedo hacer esto más chiquitín para ir hasta ahí o también podemos subir por aquí veis hay muchas posibilidades lo que se nos ocurra a partir de aquí no pueden pasar ningún tipo de objeto como veis no nos dejamos pasarlo así que pasamos al siguiente sitio y vamos a ver aquí esto se cierra y allí vemos una cajita o sea que lo que habrá que hacer es ponerla aquí para que podamos pasar veis como juega mucho con la perspectiva y ahora habrá que subir hasta allí vamos a hacerlo más grande yo creo que sí bueno hemos llegado bien más o menos siguiente sitio como ves o sea que no nos cuidará tengo miedo a esas palabras ves aquí han jugado con la perspectiva desde aquí parece una pieza pero llegamos y está pintada vamos al siguiente sitio bueno vamos a jugar un poco con estas no podemos esto sí nos rotamos nos hemos bloqueado la salida pero bueno por ahí no tenemos que ir vamos a seguir por aquí no podemos pasar objetos como ya recordaréis y aquí va a haber que abrir esta puerta y que hay en esta habitación una pieza vamos a coger la pieza y a ver que hay aquí pues para colocar la pieza veis como podemos jugar con las perspectivas y cruzamos por la puerta el juego está muy chulo yo lo poco que he visto me ha gustado mucho este juego mantén el clic derecho para rotar como veis esto es un queso esto es una peta vale así mejor ¿no? vamos a rotarlo para que nos sea ahí lo acercamos lo soltamos y ya deberíamos llegar vale vale esto es un botón pequeñito y esto es una pieza enorme o sea que lo que tenemos que hacer es reducirla vamos a ponerla aquí vamos a reducirla más a ver si con este tamaño podemos meterla ya uy no ahora sí listo vamos a ver que hay por aquí vamos a ser un poco curioso si salirnos del área Dreamy Soda warning you have deviated from the orientation pathway at the pierce institute patient safety as a keynote in our corporate priority tetrahedron a variable degree of force cannon will be authorized to ensure patient safety please return to the orientation pathway y aquí no tengo ni idea si se puede hacer algo o no en teoría no debemos de estar por esta zona no veo ninguna salida lo que necesitamos es esta lata que podemos hacerla crecer nos podemos subir a ella pero aparte de eso no sé si hay ahí se podría hacer algo no veo nada no pues vamos a seguir por la otra puerta como veis es un juego bastante interesante hay una pieza vamos a cogerla y vamos a ver que hay aquí cristalitos ahí para ponerla o sea que imagino que será que hay que ponerla vamos a hacerlo un poco más pequeña a ver si así nos vale uy no más pequeñita a ver si así ahora un juego bastante chulo bueno aquí como vemos no podemos pasar a objetos pero a ver que ocurre desde el otro lado aquí un botoncito y parece que podemos subirlo por arriba eso lo pasaremos por aquí encima está muy grande a ver si ahora un pedazo de bicho que hemos pasado ya está gente después de este punto no deja pasar objetos y la gente sin objetos ha pasado este punto estarán bien y ahora otro puzzlecito esto no es lo mismo que vemos desde aquí parece que esto se comunica vamos a hacerlo vamos a ir sí o sea que si estamos aquí continuamente esto es como un bucle el mismo sitio así que vamos a avanzar bueno vamos a seguir por esta pasillita con música de ascensor vale una habitación que con esto sobre la puerta aquella con esto sobre esta pero no tenemos nada no un segundo esto se puede coger vale entonces vamos a hacerlo crecer bueno no hace falta que crezca mucho lo metemos aquí y ahora desde aquí no se puede coger y si lo hago grande enorme y que ocupe todo así ponemos así a ver vamos a ponerlo por aquí nos vamos vale así lo hacemos pequeño no grande ahora 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 veis lo que intento hacer ¿no? a ver si ahora ahora sí está está ¿no? oh solo está uno ahí corre corre mierda y ahora desde el punto desde el punto de control que capullos la lié vamos a girarlo antes de pasar vamos a asegurarnos que esto se hace así ahora vamos hacia atrás otra vez hacemos lo mismo este ya tengo que ocupar todo como se me caerá encima como se me caerá encima ahí no se cae vale vamos ahora sí bueno se ha costado un poquitito aquí se ve algo aquí un quesito una salida vamos a coger el queso lo ponemos aquí ahora quijos de y ahora ¿qué hay por aquí? y si pongo el queso oi estos están un poco reventadas ¿no? salida pero no veo nada a ver si con esto veo algo se ha movido si no parece que sí o no es que esto esto no se puede hacer nada yo creo que esto vamos a ver ¿qué se ve por aquí? ¿y qué se ve por allí? aquí solo se veía el quesito ¿no? ¿esto no podemos cogerlo? vale ¿y esto? no, no podemos cogerlo algo más de aquí si uso esto para algo ¿no? vamos a ver ¿no? no podemos cogerlo si no podemos cogerlo si no podemos cogerlo ok si no podemos cogerlo Ahora sí podemos pasar Qué capullos Tenían ahí en plan perrote Por aquí tenemos que pasar ¿Por qué no nos han dejado pasar? Y por aquí también se podía mirar cosas Aquí ni nada Aquí ni nada Vamos a ver La salida era por aquí Vamos a mirar todo bien Sí, esto es la salida Algo no va bien Nos reflejamos ¿Eh? ¿No sale mirreflejo? O sea, porque es un sueño Bueno Vamos a seguir avanzando Esto es un poco raro Nos hemos despertado ¿Qué es eso de mil por cien? Parece que hemos despertado el sueño ¿No? ¿Hola? Vale Esto parece que son las habitaciones Suite A ver si podemos entrar por aquí Suite G Suite A Privado No podemos entrar No hay nadie Eso podemos cogerlo Vamos a ver qué podemos hacer por aquí Para fichar Ordenadores Toda la pesca Vamos a coger esto Vale Logro desbloqueado Fire alarmist Se ha acabado El ordenador no podemos hacer nada Por aquí tampoco Nubecitas Recepción Lo de la soda A la basura A la Logro desbloqueado Por favor recicla Qué bueno Vamos a seguir Esto parece la habitación de un hotel ¿No? Algunas puertas Es mejor dejarlas cerradas Alarma Casa Gema Todo Aquí no hay ni San Pedro 600 300 Aquí parece que no podemos hacer nada En ninguna habitación ¿No? Vamos a ver A todos A pulsar la barra para abrir Vamos a mirarlo todo antes Vale Vamos a pulsar Que cojo Salida Vamos a ir entonces mejor por el otro lado Que cojo Que nos hacemos más grandes Vale Por ahí no podemos salir Ya veis que juegan mucho con las perspectivas en este juego Son unos capullos Vamos por aquí Esa parece la salida Así que vamos a ir al lado contrario Esa también es otra salida ¿No? Ya veis Nos la van a armar A ver aquí Aquí se puede ir A ver aquí Eh, esto hay que darlo Cómo no Qué capullos Aquí no hay nada Y aquí Tampoco O sea que tenemos dos opciones O aquello O por la derecha Vamos a mirar esto antes Salida Salida temporalmente Movida O sea que solo nos queda una opción Y es ir por aquí A la derecha Vamos a darle a todo Ahí A lo loco Está guardando Vale A ver Salida Salida Hacia Esto parece que seguimos en el sueño Esto es parte del sueño ¿No? O que está montado para que sea el sueño Vale Y aquí nos dice que la salida es por aquí Llegamos aquí Y que la salida es por aquí Y que la salida es por aquí Y que la salida es por ahí O sea que Me parece a mí que vamos a tener que hacer Una cosita Que es Igual es No es lo suficientemente inclinado 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 yo. Ahora. Uy, ¿qué hago? A ver. Que tendré que ponerlas en... Una encima de otra, algo así. ¡Hala! A mamarla. Hubiésemos podido salir por cualquier lado, ¿no? Esto está muy oscuro. Se nos ha cortado la musiquita, ¿eh? Igual podemos subir hasta ahí arriba. Bueno, vamos a seguir por aquí. Vamos a verlo. Como veis, es un juego un poco rarito, con puzzles. A ver, no son muy complicados los que hay hasta ahora. Eh, allí igual se puede subir, ¿no? Yo quiero ir hasta ahí. ¿Cómo voy hasta ahí? Pues haciendo lo mismo, ¿no? A ver si con esto... Voy a llegar. Canímal. ¡Uh! Está bueno. Aquí queda ahí. State Town. NSA. ¿La NSA no es de...? ¿La agencia de inteligencia o algo así? ¿O antidroga? No me acuerdo ahora. Bueno, vamos por aquí. Que parece que por ahí hay una salida. Y yo creo... Vale, igual no hace falta nada para llegar hasta ahí. Vamos a echar un vistazo al resto. A ver esto. Tabla. Nuevo cubo. No sé qué. Simetría. Pedir más pintura roja. Proyección. Bueno, ser todas las liadas que nos han estado montando, ¿no? Y esto es una radio, ¿no? Muy bien. O sea, liada. Que no sé ni dónde estoy, ni nada por el estilo. Más musiquita. Vamos a ver... Vamos a darle esto. Vamos por saco. Debe dar al mismo sitio, ¿no? Sí. Esto juega con la... ¿Eh? Y esto... ¡Oh! Qué capullos. Vamos a investigar un poco más y ver qué podemos hacer con esto. Vale, subir ahí. Así con esto nos vale. Si no, lo ponemos un poquito más grande y ya está. Subimos desde... De aquí... Vale. Ya está. Otra vez. Otro de esos cubitos. Aquí hay que subir. Seguramente está ahí. Así que... A ver cómo lo formamos. Necesitamos una jarra, ¿no? Y una lámpara. ¿Y esto? No, lámpara no. Necesitamos una jarra. Pero... ¿Cómo formó la jarra? No, lámpara no. No, lámpara no. A ver, la perspectiva parece ser... Esta, ¿no? Sí. pero necesitamos eso una jarra como esta mierda que esto estoy pintado a lo loco y esto esperar y si lo hacemos que esto coincida más que capullos y ahora sí ahora tenemos que hacer coincidir esto aquí y ya lo tenemos está chulo cual hay que hacerlo crecer un poco más pero como yo hasta ahí porque eso va a estar muy alto qué capullos qué bueno vale me he pasado sí me he pasado un poco a ver sí vale a ver qué más nos encontramos a ver la salida está ahí pero esto hay que verlo con perspectiva y parece que nos vamos a traer cosas de aquí no sabemos vamos a traer esto yo creo que tenemos que subir aquí arriba así que vamos a dar la vuelta hasta qué hasta que podamos subir vale y esto tiene que verse desde aquí ah ya está por cierto tengo ganas de ver que hay ahí qué pasa ¿no? bueno pues cojo esto y me lo llevo hasta aquí ya está y miro lo que hay aquí a la salida a la salida que se supo coger otra vez detrás de los escenarios a ver qué nos dice muy bien muy bien qué capullo pues no me hace mucha ilusión sueños lúcidos por favor ve a la salida vale por ahí no puedo pasar nada y acaba de guardarse vamos a hacer esto último y lo dejamos por ahí esto parece que es un una de esas perspectivas que vamos a tener que subir ahí pero ¿cómo? por eso por eso no puedo subir nada por aquí no estoy viendo nada y aquí esto es como un reflejo ahora hay que jugar con los reflejos a esperar aquí hay como un cubo vale ya tenemos un cubo y yo creo que ahora ya podemos subir aquí vale igual igual tenemos que subir primero aquí y luego hasta allí vale muy bien para poder verlo advertencia no sé qué enéctrico toda la pesca vámonos esto puede llamarse un puzzle simulator ahora desde aquí sí ya está qué capullos bueno vamos a dejarlo aquí que hemos salido al lo que parece el exterior porque ya sabéis que este juego el exterior no sé qué puede ser pero muy interesante la verdad me gusta los puzzles no son por ahora muy complicados aunque seguramente se pueden complicar más pero un juego bastante chulo entretenido no sé puzzles distintos la verdad bueno espero que os haya gustado y si es así pues nada nos vemos en próximos vídeos adiós la verdad es que mola en las perspectivas lo que puedes hacer está muy chulo mola